Y ahora voy a cantarle para mi dulce hechicera Siento que no soy el dueño de mis sentimientos Quiero escapar de ti y corro a tu encuentro Lucho con mi corazón y sin embargo aquí estoy ¿Qué haces conmigo? Que soy tu mendigo de amor Que me han dado de beber tus labios beso a beso Me hiciste esclavo tuyo, hoy te lo confieso Ya no tengo libertad de elegir a quien amar Si sueño contigo y vivo rendido a tu piel Que me das dulce hechicera Que yo soy lo que tú quieras Quien me vio y quien me viera Perdido por una mujer Que me das dulce hechicera Que tu amor me desespera Y yo no se que de las ciegas Pero en tu magia me enredes Para Pablo González y Juani Que son fanáticos DJ Turco Esto va para vos A bailar Te quise olvidar Te quise olvidar y en cambio hoy te traigo rosas Es que me atrapaste y soy capaz de cualquier cosa Lucho con mi corazón Sin embargo aquí estoy Sin embargo aquí estoy Que haces conmigo Que soy tu mendigo de amor Que me das dulce hechicera Que yo soy lo que tú quieras Quien me vio y quien me viera Perdido por una mujer Que me das dulce hechicera Que tu amor me desespera Yo no se que de las ciegas Pero en tu magia me enredes Hechicera de amor 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 ¡Suscríbete al canal!